Contamos ahora que la pareja de la tercera edad que fue desalojada de una vivienda recibe ayuda de instituciones. La pareja de ancianos que fue desalojada en su vivienda en el barrio Sucre, calle 8, recibieron la visita de la FJV y Control Social, quienes se comprometieron a darles el apoyo jurídico para recuperar su vivienda. Estamos aquí justamente para resolver, vamos a ver de acuerdo a las instancias, de acuerdo a la documentación que se presente, tenemos un departamento de asesoramiento legal donde vamos a inspeccionar hasta el último detalle. Y como sí le digo, las últimas instancias, estamos viendo una persona de la tercera edad aquí, una pareja, ¿cómo fue sus últimos años de vida y qué tenerlo de esa forma? Por lo que nos están informando verbalmente, es por una deuda de 2.040 bolivianos hace unos 10 años atrás, ¿correcto? Dólares, ¿no? Y la persona que se ha adjudicado dice que es por 10.000 y tantos bolivianos. Ya, vamos a demostrar eso con documento y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a tomar, como le digo, cartas en el asunto de inmediato. Para eso estamos como federación. Como Control Social estamos en el derecho de defender aquí, vemos muchos atropellos de nuestros hermanos bolivianos y hermanos que son de tercera edad, de donde se va a verificar mediante los actos legales para ver cómo se les puede ayudar a estas hermanas, a estas compañeras. Tenemos asesores legales que están viniendo para poderles ayudar en todo el aspecto. Ya son tres días que los ancianos duermen en carpas que han colocado en la calle. Sí, hemos pasado, hemos pasado de la lluvia, el frío, imagínate, ahí está, no hemos tocado porque la policía nos amelentó, nos dijo de que esto, si tocaban los candados, que nos iban a llevar a la cárcel, que tenían otro proceso. Es la única cosa, la única casita que tenemos. Y yo pido que haya justicia, porque nada más tenemos, queremos en otra casita, de entrarnos otra vez en otra casita. Todo lo pido yo a todo el pueblo que venga, que haga justicia por nosotros. Fueron 30 años que estos ancianos vivieron en el lugar y afirman haber sido estafados en una transferencia del inmueble por un préstamo bancario.